Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos. Sospechas y continuos altercados propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente, la religión es el gran negocio, pero sólo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos, por dejarse llevar de él, se han desfiado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el nombre combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.